¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a una Playteaser, una demo de Follow. Esto creo que es una precuela de un Follow. Demo que también tenemos aquí en el canal, también está en desarrollo, pues son de los mismos desarrolladores. Van a traer un Follow y también han traído Follow, ¿vale? Esta Playteaser es un juego de terror psicológico en primera persona. Cuenta la historia del origen de Annette. Annette supongo que será la que sale en un Follow, ¿vale? Mientras lucha con la autoaceptación y el sentimiento de inutilidad. Dicen que tiene contenido para adultos, pero los desarrolladores describen su contenido así, ¿no? El juego incorpora el acoso, los trastornos alimentarios y otros temas delicados. Pone que si sois sensibles o no os gusta hablar de estos temas o verlos, pues mejor ni lo veáis, ¿vale? Yo supongo que como he dicho, esto será una precuela de un Follow, ¿vale? Y nos va a contar un poco la vida de... No sé si Annette era el monstruo que sale en un Follow. Es que no lo sé, no lo sé. Como el otro juego también está en desarrollo. En fin, tenemos dos juegos, dos demos, dos juegos de los desarrolladores y dos juegos que traen en desarrollo todavía. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué es mi casa tan... ...strangible? Es como... ...la memoria de un sueño. Necesito saber lo que está pasando. ¿Estoy en peligro? Uff, pues verse sí que se ve bien, ¿eh? Lástima que... ...traducción sea en inglés. Espero que si la traen o algo... ...aunque pone que es en inglés y no sé qué. Solo... ...solo tiene como un idioma. En fin, ya veremos. Entiendo que por aquí... ...no hay nada más. Interruptor es que... Voy a cerrar la puerta, ¿sabes? Hostia, se sigue oyendo. Un televisor más o menos de los modernos. Normalmente en este estilo de juego no suele... Cerrado. Oigo como el juego muy flojito. Está cerrado también. Ojo. Uy, ¿eso? No puedo interactuar prácticamente con nada. Tiene que haber algo por aquí, ¿eh? Creo yo. Tiene que haber algo por aquí. ¿Esa música tendrá derechos de autor? Hmm. Aquí hay. No puedo creerlo. Camila fue locada... ...en la historia, la mitología... ...en la escuela de la elementary. Nunca parió de hablar sobre eso. Llegó conmigo y... ...pues que nos discutimos... ...no me lo regalé. No me lo regalé. Me hace que mi sangre se quede solo pensando sobre eso. Por aquí no se ve nada más, ¿eh? La radio esta... El tío está aquí cantando, ¿no? No se puede usted callar un rato, señor. Eh, hay una nota aquí. No me había dado cuenta. Sí que hay algo, sí. Querido Papá Noel, este año mamá me dijo que puedo pedir regalos. Solo si saco buenas notas en la escuela. Ah, ella me quiere tanto. He sido un buen chico, una buena chica. Y me gusta mucho el vestido rojo que vi en la hermosa tienda de nuestra casa. ¿Puedo tener eso? Gracias, Ana. No creo que tenga buen final este juego, ¿eh? Aquí en el teaser no lo sé, pero... Me da... Me da que sí, que esto es... Estos son los... 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 Puede que sean los acontecimientos posteriores a... A la... A la mala del juego, que creo que sí, ya. En fin. Algo está pasando por ahí, ¿eh? ¡Eres tú, cerda! Oh, Dios mío, mis compañeros eran tan... ...meñanos. Pensando atrás, hace que mi cuerpo se quede. Vale. Me faltan cositas. No. Ostras, ¿qué es eso? Qué guapa la chica, sí es ella, sí. Sigo sin poder abrir una puerta. Pero... ¿Qué patuchas tiene, Dios mío? Parecen alambres. Pero eso es un chico, una chica. Un chico. Todo esto no hace sentido. Pero... Tal vez estoy solo sueñando y me despertaré pronto. Una. Ostras. Hostia, ha cambiado esto, tú. Oh, oh. Claro, ahí hay... Vale, hay que subir para arriba. Pero no tengo una linterna. Uf... Uf... Ojo. Oh, oh. Hostia, se pone turbio esto, gente. Pero muy turbísimo. Pero aquí arriba no hay mucho más, ¿eh? Ojito, como se ve cuando te alejas. Ostras. ¡Ah! Buenas tardes, a todos. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Historia con Anne. Hoy, leemos una página en el gran libro de la humanidad. Entiendo cómo la historia ha sido escrita durante el tiempo, formando la realidad. Hehehe. En este episodio, vamos a buscar respuestas en la pathología de Norse. Según estos antiguos creyentes, la realidad de la tierra que estamos experimentando es solo uno de los muchos reales del cosmos. Conocionando con el mundo de los dios es la rango de la bifrost, trabiendo entre el cielo y la tierra. Este es un cuadro de siete colores conecta a los humanos a otra realidad y su sabiduría. Cuando al final del mundo, la rango de la bifrost se rompió, los humanos perdieron este conocimiento. En nuestra época, quizás no nos creemos en estos viejos mitos, pero podemos todavía preguntarnos, ¿estamos realmente conectados a la realidad y su conocimiento? Hehehe. No me entiendo. ¿Cómo terminé aquí? Hostia, esto estaba antes, gente. ¿Esto estaba aquí antes? No me suena, ¿eh? Puedo correr, pero no tengo linterna. Una misteriosa... Una llave vieja y misteriosa, ¿no? Eh... Se ve muy oscuro. Vale. Eso lo leerá... Tu padre. Dios. 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 I love you so much! Mom, do you like the doll I made at school? Oh, magnífico. Los profesores siempre saben cómo hacer que te vayan a perder el tiempo precioso. No entienden lo importante tu futuro. No puedo creer que era tan ciente. Pero era solo un niño. ¿Cómo podía entender qué monstruo mi madre es? Huh, hay algo dentro de esta caja. Necesito encontrar una manera de abrirlo. No es igual, ¿no? Sí, tenemos que tragarle otra vez Ardelopad Strip Boy. Tijeras, armario. ¿Vale? 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 ¿Puedo irme ya? Esta está cerrada. Ah, pero tengo aquí una llave. No es para aquí, por lo que estoy viendo. Si le doy, examinar, mover... No, no es para aquí. ¿Dónde puede ser esa llave vieja? Pero ¿por qué está tan oscuro, loco? No sé si subirme por aquí... Espérate, ¿hay algo ahí? Ostras. Ah, un aspirador. Es bueno tener un aspirador así. Escúchame una cosa. ¿No podían haber puesto una linterna? Pregunto. A ver por aquí. Aquí no creo que haya ningún armario de estos. Nos vamos a subir otra vez por el mismo sitio. A ver qué pasa. Porque yo no he visto ningún armario, sinceramente. La casa no parece... Bueno, tiene más, pero... Dios. Es que ahí hay una puerta o un espejo. ¿Qué coño es eso? Mira que hay aquí otra puerta, tú. Cojonudo. Míralo, ahí está. Hostias, hay dos. Ojito, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Ostras. ¿Y esto? ¿Hola? Pues ahora sí que me he quedado pillado. Sigo teniendo la llave. Imagino que la llave abrirá automáticamente. Ojo que estamos encerrados. Pico, no hemos quedado encerrados. No. Yo creo que es aquel. ¿O no? Vale. ¿Y qué me quieres decir con esto? Mándame una señal o algo. ¡Ay, Dios! No, pero así no. Mándame una señal normal y corriente, coño. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dios, no sé. Gente, ¿qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se ha oído? Se ha oído una puerta, tú, pero... Hola. ¡Dios! ¡Dios! Se ha oído, gente. Normal. Ahí, porque... Hola. ¿Qué hay en el suelo? La vela. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? No me sigas. No me sigas. Dios. Amén. Amén. Vale. Se abre. Se abre. Bien. Bien. ¿Cómo va usted? Bien, ¿no? Ah, y aquí hay unas tijeras. Vale. Ok, eran las tijeras que no las veíamos. Bueno, se ha ido todo. Podían haberle puesto una linterna o algo. Y aquí hay unas tijeras que no las veíamos. Ah, no serán las tijeras para... Me da que sí. Vale. Me echeron el inventario. Pero... No vale para nada. O sea, no vale para nada. Vale. Será para encender la chimene, ¿eh? No vale para nada. Vale. Vamos para allá. Si me pide que vaya tan amablemente. Pero... Pero... Es la tijera que escribí sobre mi letra a Santa Claus. En la final, he sido buena y mis padres la compraron por mí. Pensaba que era genial cuando la colocaba. De hecho, mis compañeros me asustaron a morir. Es ruido, lo que me recuerdo. Yo estaba tan obsesionada que lo me rompí. No le gustó... Ah, ¿para encender la vela quizás? No, no sé qué pasa. ¿No? Vale, me han quitado todo menos esto. Coño, había luz aquí, tú. ¿En serio? ¡Ay, Dios! ¿Y esto, loco? No te hace nada. Que es simplemente para que no te deje pasar. Pero vaya susto, tío. Me ha innecesario, loco. ¿Qué es esto? ¡Uh! ¿Qué puedes, qué malo? O... Que arda, no sé. El árbol. Que prenda el fuego. ¡Uuuh! ¡No! Hostia, no me acuerdo si esa tía es... Es Annie, somos nosotros la del... La del... O es... ¿Hola? Que musicota, ¿no? Que musicota la han puesto aquí al juego, tú. Un follow, gente. Pues esto ha sido la demo. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Este juego promete. Como lo traigan sustitulado al español, esto va a ser un juegazo de terror, ¿eh? Al estilo Visage y Madison. Ya veremos. Un follow también promete. Pero va a tener mecánicas así así y más de acción. Pero este es más terror psicológico. El que me gusta a mí, por lo menos. Nada, gente. Pegadle un buen like. Decidme en comentarios qué os ha parecido. Si conocíais esto. Si conocéis un follow. Lo dejaré también en la descripción. En la caja de descripciones. Para que veáis esa demo también. Y yo creo que esto es la precuela. Pero no me queda muy claro. De quién es la mala, quién es quién, ¿vale? Sin más, suscribirse al canal. Para más contenido nos vemos por aquí. Un saludísimo. Un saludo grandísimo. Eso es lo que iré poniendo ahí. Un saludo grandísimo. Hasta luego. Se me traba la lengua. Se me lengua la traba.